Música Hola, muy bien, ¿qué tal? Música Buenos días Rosa y muchas gracias por estar en mi casa y muchas gracias también por haberme invitado a tener este encuentro contigo y esta conversación Gracias a ti por invitarme a tu casa, a este pequeño museo que en realidad es una joya, una joyita es Sí, está llena de muchos recuerdos Yo hablar con la alcaldesa de mi pueblo me lleva a una reflexión que desde muy pronto fui teniendo cuando empecé por ahí de maestro de escuela por los pueblos, maestro rural y demás y me di cuenta de la importancia que tiene la política municipal y cada vez me he ido convenciendo más que la esencia de la política como la política debe entenderse, considero que hay una manera que es obligada de entender que es una obra social, donde verdaderamente se desarrolla tocándola es en el municipio entonces que sea concejal o que sea alcalde creo que debería ser algo a exigir en la carrera política o sea no ser, me parece muy bien, en la Complutense tenemos una facultad de ciencias políticas y yo conozco mucha gente de ciencias políticas y demás pero la carrera yo creo que se hace en los pueblos Yo también, comparto contigo completamente la experiencia porque además yo he tenido la ocasión el privilegio también de formar parte de los diputados regionales de estar en las cortes de Castilla-La Mancha y me gustaba muchísimo, es también un trabajo muy apasionante pero no tiene nada que ver con la política municipal la política municipal es el día a día, estás en los problemas o sea eres uno más, eres un vecino y al final sufres o disfrutas las cosas que pasan y yo también comparto contigo y lo he puesto sobre la mesa en muchas mesas políticas precisamente la teoría de que para hacer cualquier cosa en política primero hay que haber trabajado en el pueblo haber sido concejal o haber sido alcalde porque creo que esa es la verdadera escuela hay cosas que como tú muy bien decías no están en los libros están en el día a día, están en la experiencia de salir a la calle y que la gente te cuente y te lo cuentan con normalidad yo habitualmente hago una vida muy normal entonces pues te lo cuentan en el mercado mientras compras fruta o yo que tengo una mascotilla mientras paseo a mi perrita o cuando estoy tomando un café con unos amigos ese día a día solo se puede disfrutar en la política local, no de otro modo además es cuando yo creo que uno puede percibir si tiene o no sensibilidad social o sea, esto pasa, yo he sido maestro 18 años maestro rural además que es lo más hermoso que yo he hecho en toda mi carrera profesional después bueno, catedrático de la universidad y demás pero la docencia, la docencia si además eres maestro rural ahí es donde verdaderamente se aprende yo con los alumnos en la facultad de educación les he contado siempre muchas cosas de lo que era la vida de un maestro rural que han desaparecido prácticamente pues los chicos y las chicas se habrían ido de maestros rurales al día siguiente porque eso es tan entrañable y lo mismo pasa con la política pero también al mismo tiempo es una piedra de toque para ver si vales o no vales porque si se te pone la carne de gallina al hablar con alguien o te mareas un poco o te vas por las esquinas para que no te vean malo es verdad que para todas las actividades yo creo para todas las actividades del mundo hay que tener una cierta predisposición en el carácter y yo creo que en esta tarea es cuando se nota si la predisposición es la adecuada o no lo es porque claro, la política además lo explicabas tú muy bien pero es cierto, la política legislativa está a una distancia de aquellos para quienes elegisla que te impide tener un contacto real con el día a día por muy buen político que seas, aunque quieras estar a pie de calle pero es muy improbable no es fácil que a lo largo de tu vida política conozcas ni siquiera a una persona a la que le haya afectado para bien o para mal una ley que tú has aprobado o incluso de la que has sido oponente en el Congreso o en un Parlamento Autonómico sin embargo en la política municipal sí y como tú dices, si alguien, yo lo digo además siempre si alguien que entre en política municipal en un momento cuando le cuenten un problema real de los que llegan al corazón no digo que no llore, pero al menos no siente ganas de llorar es que no vale y si alguien no es capaz de ser consciente y conocedor de que cuando se va por la calle cuando se está tomando un café, cuando se está comprando se sigue siendo alcalde o concejal que no es un trabajo de funcionario que tiene un determinado horario se es siempre el alcalde o la alcaldesa en este caso de tu pueblo como ser maestro de escuela exactamente, no son cosas que se aparcan en un determinado momento entre otras cosas porque yo creo que ambas actividades también son muy vocacionales no sé si habrá alguien que esté en política por alguna circunstancia distinta a la propia vocación de servicio público pero si lo hay, lo estará pasando fatal yo supongo que lo hay claro, pero lo estará pasando fatal porque esto solamente se puede hacer para disfrutar lo mismo que enseñar igual que dentro de la... yo he sido testigo en la escuela de gente, de algunos profesores o profesoras que han tenido que pedir bajas porque les supera la situación o sea, dentro del magisterio hay bastantes problemas psicológicos gente que niños de 6 o 7 años los desbordan entonces claro, ¿qué pasa? que eso es un punto que hay que conocer muy bien exacto, es un síntoma de que ese no es el camino puede ser una magnífica persona como dices, tiene muchos conocimientos pero no es eso mira, lo que decías de la legislación yo participé como miembro del Consejo Escolar del Estado en la LOCSE y bueno, la LOCSE es la gran ley pero yo siempre, una de las cosas que solía decir cuando nos reuníamos que nos reuníamos, como te puedes imaginar muchísimo es, tened en cuenta que el maestro de mi pueblo o el maestro de otro pueblo no lee el boletín no sabe lo que es el boletín oficial del Estado no distingue lo que es qué es un secretario de Estado para un maestro de un pueblecito yo no sabía que era todo eso y no solamente no lo sabía es que no me interesaba o sea que entonces, ese punto es por lo que yo valoro muchísimo la tarea de concejales y de alcaldes y de alcaldesas en este caso una cosa que te quería yo comentar cuando yo era crío y adolescente Alcázar era pues el pueblo de la Renfe el vino los debis y poco más eso era Alcázar o sea, te preguntaban por Alcázar y Alcázar era eso y yo te pregunto ¿y Alcázar qué es ahora? pues yo creo que hemos evolucionado bien yo diría que hemos evolucionado bien porque a lo que tú comentas que era realmente hay parte que sigue siendo de hecho yo diría que el vino ha evolucionado en que hay una enorme cantidad de industria o alimentaria relacionada alguna con el vino otra con otro tipo de alimentos y sobre todo de transformación o sea que en aquel momento no había transformación casi todo lo que había se vendía a granel se exportaba a granel y eso era ahora ya tenemos afortunadamente embotelladoras ya hay modo de transformar nuestro producto y por lo tanto que el valor añadido se quede en la tierra o sea que yo creo que lo del vino lo hemos mantenido pero lo hemos mejorado lo de la Renfe lo de la Renfe hemos sufrido y digo hemos sufrido porque yo también me siento en la parte alcazareña muy muy ferroviaria y el tren para mí son esos recuerdos infantiles de las noches de verano en que estabas tumbado en la cama sin dormir y se oían pasar los trenes y pitar y chirriar sobre las vías entonces yo me siento muy ferroviaria en ese sentido y yo creo que sufrimos ese momento del crecimiento de los vehículos particulares de los coches que fueron arrinconando el número el elevadísimo número de viajeros que hacen sus traslados en tren y hay muchísimos muchísimas familias muchísima gente que se va de vacaciones que se va de viaje que se va a trabajar que va a los médicos que decíamos antes que lo hacen en vehículos particulares por lo tanto ha descendido muchísimo pero en toda Europa dentro de Europa el tránsito de transporte de viajeros como tal eso significa que Alcázar tiene menos frecuencias de trenes de las que tenía hace algunos años en las que tú recordarás mejor que yo que es que ibas como si fueras a coger el metro cuando yo empecé cuando empecé a ir a Madrid cuando empecé físicas y estaba todavía por aquí no miraba no miraba el horario yo me levantaba y me iba y sabía que había un tren pero lo mismo me pasaba en Madrid en Madrid y me iba a tocha y había un tren o sea que eso es así efectivamente ha evolucionado como en el resto de España pero aún a ese pesar seguimos teniendo muchas frecuencias de horario a lo largo del día para ir a Levante a Andalucía a Extremadura al propio Madrid o sea que seguimos estando muy bien comunicados ahora eso lo combinamos con otras comunicaciones y nosotros estamos empeñados en que sea ahora porque tú me preguntabas puesto que lo de los viajeros no tiene solución además tampoco hay que lamentarlo eso es hay que transformarse hay que transformarse no hay que lamentar no es nostálgico es simplemente el recuerdo de lo que era así es entonces ahora estamos empeñados y trabajando en que nuestro pasado ferroviario se convierta en ese mantenimiento del nudo ferroviario que somos pero ahora con los transportes de mercancías estamos trabajando para implantar una plataforma logística intermodal de transporte combinado de carretera con ferrocarril y la verdad que es un proyecto que a mí ¿mercancías? es un proyecto de futuro total y a mí me parece muy ilusionante no solo para Alcazar sino para la comarca porque hace algunos años fuimos declarados nodo logístico por Europa o sea que estamos en un mapa muy bien señalados que es lo primero que hay que estar para eso y todas las reuniones y todo el trabajo que hemos desarrollado durante estos dos años y medio tanto con gente del sector logístico como con la propia Renfe como con algunas autoridades portuarias de la península nos dan una expectativa de que eso va a salir va a salir y va a funcionar bien tiene que desarrollarse en varias fases como todos los grandes proyectos pero yo creo que eso va a permitir que nuestro pasado ferroviario porque las infraestructuras las tenemos existen se transforme en un futuro ferroviario que nos vuelva a poner otra vez en el mapa ahora con el transporte de mercancías combinado de carreteras no sabías que las mercancías tenían tanto tirón además están evolucionando muy bien porque los costes tanto de exportación como de importación se abaratan muchísimo claro el coste que significa solo en un transporte no combinado por ejemplo en carretera hacer determinados kilómetros al final tiene una limitación de toneladas que en el caso de un tren se puede multiplicar hasta por 20 imagínate claro hay trenes ya de 500 metros de 750 nosotros ahora mismo tendríamos capacidad sin hacer nada para meter trenes de 500 metros y posibilidad de llegar a tener carga y descarga de trenes de 650 y eso es una ventaja magnífica tenemos claro en la clasificación 24 vías ni más ni menos luego hemos conseguido los parabienes de todas las administraciones empezamos por la más cercana que la diputación la junta de comunidades tenemos también el respaldo y el compromiso del ministerio porque es un proyecto más allá de Alcázar es un proyecto en realidad de transporte de mercancías a nivel europeo supongo porque claro en el que formamos parte entonces esa parte yo creo que va muy bien los debis los debis es verdad que lo hemos transformado por otras múltiples y distintas empresas yo podría decir que nuestra empresa más grande ahora mismo pública es el hospital un hospital de referencia no solo a nivel comarcal o regional sino a nivel nacional porque hay afortunadamente muchísimos especialistas que nos han hecho tener una relevancia dentro del mundo sanitario también occidental muy importante y a eso se añade lo que yo creo que es lo mejor que tiene Alcázar que es la gente porque esa gente nuestra ha conseguido que sin que nadie nos nombre como tal seamos la capital de la comarca en cuanto a comercio la gente de la comarca viene a comprar muchísimos pero tanto ropa vamos ropa calzado alimentación vienen muchísimo a comprar si yo veo que las tiendas en la Castelar se mantienen y además las tiendas también se han transformado la inmensa mayoría de un modo muy inteligente han pasado de generación en generación pero las generaciones nuevas no se han quedado anclados en lo que vendían sus abuelos o padres sino que han evolucionado a las marcas y franquicias que son las que ahora están en el mercado y compran lo que vendían no porque yo he querido comprar una pelliza y no la encuentro ni para Dios no encuentro pelliza en ningún sitio lo primero que puede ocurrir es que ni siquiera sepan lo que les estás pidiendo no, 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 por eso les tienes que explicar les tienes que explicar lo que es una pelliza y también hemos sido capaces de mantenernos como núcleo comarcal de recepción de gente que viene a disfrutar de su ocio de fin de semana y como destino turístico de interior de todo el año o sea que yo creo que se ha transformado Alcazar se ha transformado yo diría muy bien no hay nada nunca perfecto y además ninguna de estas cosas que yo he dicho me las atribuyo como mérito o sea que no estoy haciendo propaganda de las cosas que yo he hecho creo que Alcazar se ha transformado muy muy bien a pesar de que cuando la reindustrialización de los años 80 tuvimos muchísimos problemas el descenso de Renfe de esos viajeros supuso la pérdida y el traslado de muchos trabajadores ferroviarios a ese pesar somos de los pocos yo diría poquísimos municipios de la región que hemos sido capaces de mantener nuestra población de hecho ahora en la realidad la población como está tenemos 31.400 habitantes en Alcazar de San Juan 31.400 tenemos además una reclamación ahora mismo precisamente con el INE porque hay 800 que ellos no nos reconocen de altas que se han dado pero ahora mismo en Alcazar se mantiene el entorno de los 32.000 habitantes desde hace bastante tiempo y eso es muy importante porque en muy pocos sitios de la región se ha mantenido con esta última crisis económica la juventud de Alcazar en buena parte se queda en Alcazar hay de todo van y vienen pero hay mucha gente que viene o sea del mismo modo que algunos de los nuestros están trabajando algunos por elección y otros porque no han tenido otra oportunidad fuera de Alcazar o incluso fuera de España también hay mucha gente que no es de Alcazar que vive en Alcazar ahora que estamos hablando de la Renfe veo como soy muy ferroviario además ahora con esa tarjeta que compras por 9.65 voy a Madrid o sea que eso eso es una cosa magnífica veo que lo que era la fonda estaban retocando algo ahí que es eso que es que pasa ahí claro pues eso tú efectivamente tú decías soy muy ferroviario yo también de hecho yo siempre que puedo viajar en tren viajo en tren o sea si alguien me preguntase en alguna ocasión de mi vida ¿cuáles son tus transportes favoritos? yo siempre diría en este orden que te voy a decir a ti en tren en barco en coche y el último en avión entiendo que en barco no se puede ir a muchos sitios sobre todo por dentro de la península es bastante improbable que pudiera viajar pero el tren es mi transporte favorito entonces me parecía lamentable que nuestra fonda que también era una seña de identidad para los alcazareños estuviese cerrada cogiendo telar de araña desconchándose inservible inútil entonces claro era donde terminábamos las fiestas lo último bueno como no cerraba cuando en la feria o en el carnaval y todo eso vamos a la fonda y en la fonda pues además veían pasar los trenes exacto si la fonda hablara hablaría de todos nosotros algunos mejor que otros pero hablaría de todos eso es entonces me daba muchísima lástima algo que era una seña de identidad nuestra que estuviese cerrado a los que vienen de fuera y a los propios alcazareños y lo que hemos hecho ha sido recuperarlo ahora lo tenemos tenemos un contrato de arrendamiento con Adif que es la propietaria del espacio no vamos obviamente a volver a abrirlo como un establecimiento de hostelería porque cuando se cerró es porque no había negocio para él sino como un espacio cultural y turístico significa que vamos a poner unas pantallas para que sea un centro de recepción de los turistas que vienen a vernos por el ferrocarril y que lo vamos a utilizar siempre como un espacio cultural más significa que va a haber presentaciones de libros en la fonda exposiciones y tener antes de acuarela pintura la tiene la propia exposición del Quijote que eso ya en sí es una riqueza única los azulejos del Zócalo ya en sí mismo ya son una exposición viva constante pues a esa constante le vamos a convertir ya lo hemos convertido en un espacio cultural que de hecho el próximo sábado vamos a podríamos decir a inaugurar de manera informal lo vamos a estrenar más que inaugurarlo lo vamos a estrenar con un programa de Onda Cero que es el programa de gente viajera que es un programa que ya tuvimos el año pasado en el Museo de Iberia Hidalgo y en el que lo que hacemos es promocionar Alcázar para que vengan más turistas y ese va a ser el estreno de la fonda que ya está terminada la restauración y se ha quedado he visto una foto magnífica en la sala de espera en la sala de espera que es una foto que me encanta claro la foto además se ve todavía del depósito en herradura la foto es fruto del momento en el que estuvimos en la negociación para lo de la fonda y entonces la gente de Adif que claro iban y venían hasta que llegamos a cerrar el acuerdo nos preguntaron si habría posibilidad de alguna efectivamente algún motivo ferroviario imagínate aquí tenemos motivos ferroviarios aquí los tenemos todos eso es y al final es verdad que se ha quedado la fonda preciosa y la sala de espera no menos con esa fotografía yo me alegro mucho porque además todas estas cosas de las que hablamos del pasado yo la visión que tengo siempre es una visión de futuro aunque tenga tantos elementos recordando cosas no es porque sea nostálgico de lo anterior yo creo que lo anterior lo que es te sirve de base para lo que hay que ir haciendo lo importante es saber qué es lo que uno más o menos puede ir haciendo y bueno pues yo por lo que por lo que me cuentas pues desde el ayuntamiento que además tenéis la obligación de saber qué es lo que se quiere hacer para mañana pues parece ser que la cosa pues va encaminada lo intentamos desde el punto de vista cultural hay una cosa que también te quería preguntar la optimización del museo veo que en el museo pues se hacen exposiciones ahora tenemos la de Pepe Herreros y otras que por supuesto se hacen pero me da la sensación de que no se optimiza del todo esas esas exposiciones creo que tendría que haber en mi opinión una colaboración con los centros educativos para que los centros educativos en algún momento por supuesto con sus profesores y profesoras maestros y maestras visitaran lo que en el museo en unos determinados momentos se pone y sobre eso se hiciera pues algún trabajito alguna cosa y lo digo apoyándome en algo que en que yo mismo he vivido en el año 2005 fue el centenario de la primera relatividad de Einstein bueno Einstein para mí mi hijo decía que si era su abuelo había Einstein por tantas partes bueno entonces yo fui el comisario de la exposición que se hizo en Madrid en 2005 que llenamos todo el jardín botánico pero lo que le dije a la ministra hay que hacer algo para que los centros educativos vengan hicimos una propaganda en los centros educativos hicimos un cuadernito para que los niños y la niña hicieran alguna cosita sobre la relatividad fíjate y en tres meses que estuvo la exposición tuvo 100.000 visitantes 100.000 visitantes porque bueno hubo verdaderas tortas por apuntarse para ir a visitar la exposición eso yo creo que es algo que falta por hacer aquí me da la sensación si llevas razón y además tomo nota tomo buena nota de ello porque si que hay quiero decir una coordinación una cierta colaboración entre centros educativos y el propio patronato municipal de cultura pero estoy casi segura que lleva razón o sea que es insuficiente y que además cuando se una exposición como la que hay ahora pero bueno todas las que merecen efectivamente su reconocimiento porque si no no estarían expuestas o sea que cuando llegan al museo su mérito previo ya lo tienen eso ya lo tienen pero si que es probable que se le dé mucha difusión a la inauguración y el momento de la inauguración tenga más o menos repercusión pero el resto de los días no sé yo si toda la que se podría o sea que lleva razón y no solo lo digo porque porque dar bien contigo sino que tomaré nota y lo veré con el concejal de cultura que encima tenemos la enorme suerte de que él mismo puede hablar con el concejal de educación porque es la misma persona o sea que lo tiene muy muy fácil siempre que se entienda él consigo mismo que algunos días no es tan sencillo si te parece bajamos al fugecito que tenemos ahí que está encendido estamos en tu casa para nada pues venga vamos para abajo ahora ya está ahora ya está en brasa claro pero está hermosísimo ahora está en las condiciones óptimas para asar las chuletas está en el momento correcto como de la parrilla para las chuletas bueno enlazando con lo que hemos dicho antes de que los centros educativos tengan alguna participación en las exposiciones hay una cosa que ahora se está trabajando porque el sistema educativo el sistema educativo en general está en crisis los sistemas educativos están yo los llamo fatigados agotados lo que le pasa a los mismos materiales o sea el hierro es muy potente muy resistente pero hay un momento en que se fatiga y ya hay que sustituirlo y los sistemas educativos igual ahora dentro de unas semanas tenemos una reunión en Madrid precisamente para hablar de este asunto porque no hay referencias sobre qué es un buen sistema educativo en este momento la tendencia que se está empezando a imponer es que las ciudades los pueblos y las ciudades se conviertan en ciudades educadoras en algún momento hace ya algunos años vine yo por aquí con Florencio Luengo para organizar un poco una ciudad educadora es decir que el centro educativo no sea solo las cuatro paredes de la escuela la escuela es el pueblo entero el pueblo entero entonces una de las cosas que no sé si se hace algo pero que me te animaría a que se reflexionara sobre ese asunto es aunque también sé las limitaciones que tienen los ayuntamientos desde el punto de vista de las competencias educativas que es una de las en mi opinión de las perversiones peores de la legislación que los ayuntamientos en definitiva las competencias que tengan sean para bueno pues para limpiar para poner un cristal y para arreglar las mesas y poco más en cambio debería los ayuntamientos deberían exigir una mayor participación en la concepción de la educación sobre todo la primaria y la secundaria obligatoria el bachillerato es otra cosa pero lo que es la formación personal porque es la formación del individuo es mucho más importante que los aprendizajes o sea los aprendizajes están quedando un poco pues no dándole esa ese valor tan erudito que se le daba porque al final los aprendizajes ¿para qué eran? para probar exámenes entonces ¿qué es lo que hay? pues lo que hay es muchísimos exámenes pero se aprende y se olvida entonces claro no forma sustrato y yo me gustaría saber qué opinión tienes tú sobre que el pueblo realmente sea un centro educador claro pues lo comparto hasta tal punto de que estamos intentando como tú muy bien dices con las limitaciones que tenemos y tal pero además hay otra cosa que mientras te escuchaba pensaba yo es verdad ahora por ejemplo y voy a cambiar de tercio hablando de asuntos taurinos y ahora volvemos a la educación están muy de moda los productos alimenticios ecológicos en realidad los productos alimenticios ecológicos son los que comía mi abuela o los que tenía tu abuelo en la vuelta entonces en algún momento sí que la especie humana de la sociedad debemos de reconocer que hay cosas en las que hemos evolucionado y lo hemos hecho muy bien y hay cosas en las que no merecía la pena esa evolución porque hemos tardado 50 años en dar la vuelta para volver a donde estábamos con la educación un poco tengo también ese criterio el concepto de que toda la tribu está obligada a educar a cada uno de los niños que nace en la tribu ese es el concepto que yo tengo intrínseco y que intentamos aplicar aquí en Alcazar toda la ciudad toda la sociedad alcazareña tiene obligación de educar a todos los niños y jóvenes que se están formando y están creciendo en nuestra ciudad para eso en lo que es a partir de las puertas del centro la intervención es relativa porque solamente podemos intervenir no por supuesto en lo que es las materias que se desarrollan o que se enseñan en cada uno de los centros sino que podemos intervenir en la parte de lo que llama la gente las extraescolares intentamos que nuestras extraescolares sean no aportadoras de conocimiento sino educadoras educadoras en valores intentamos que la mayoría de las políticas también eduquen ahora por ejemplo estamos trabajando muchísimo la relación con la movilidad de todos los niños y jóvenes me refiero los niños y los jóvenes de Alcazar es una ciudad pero es pequeña pueden todavía ir al colegio andando pueden ir al instituto andando o en bicicleta eso lo están perdiendo estamos empeñados en recuperarlo porque con eso les enseñaremos a ser no solo buenos peatones sino también buenos conductores de vehículos sea de tracción animal o de tracción mecánica les estamos enseñando a tener a formar parte de una ciudad que sea sostenible que para que ellos se transporten y estén cómodos no perjudiquemos a terceros en cuanto al medio ambiente y en cuanto a otras cuestiones y con todas las acciones que desarrollamos desde el ayuntamiento siempre hay una parte que está contemplada como ciudad educadora ciudad educadora que también hace que todos tengamos los mismos derechos y seamos iguales hemos puesto también en marcha plenos de discapacidad y semana de discapacidad específica en la que también intentamos que participen los niños y los jóvenes porque creo que el modo de concienciarse es desde que uno nace entonces sí que estamos intentando imponer eso que vosotros intentasteis hace algunos años y en lo que se ha trabajado muy bien durante bastante tiempo pero que en los cuatro últimos años por circunstancias le cayó bastante y estamos intentando otra vez normalizar el que Alcázar sea una ciudad educadora porque al final como tú muy bien explicabas los conocimientos que se adquieren en cualquiera de las etapas educativas son conocimientos que uno puede utilizarlos para alguna cuestión laboral o incluso muchos de ellos olvidarlos sin embargo los valores los que forman a la persona y el carácter eso es lo importante eso es lo importante hay por ejemplo estando en Finlandia una de las cosas en las que ya piensan ¿quién escribe a mano? ¿quién escribe a mano? o sea yo a mis alumnos en la facultad dicen pues escribimos a mano cuando nos examinas pero dentro de nada se examinarán con el ordenador entonces hay una dedicación de tiempo quizá excesivo al aprendizaje de la escritura a mano porque la escritura a mano se ha convertido ya en una artesanía ahora hay cursos de escritura hay libros para aprender a escribir como cuando yo estoy a magisterio que teníamos la caligrafía pero eso es simplemente ya una artesanía algo que tienes o no tienes y tener letra como antes siempre tenías que tener tu letra ya cada vez se exige menos por ejemplo esa es una cosa a reflexionar no estoy hablando de que desaparezcan las horas dedicadas a la escritura pero hay que pensar en eso igual que hay que pensar en la aritmética el aprenderse la tabla de multiplicar y que te pongan un suspenso porque no te sabes 7 por 4 pues a lo mejor hay que pensarlo porque resulta que 7 por 4 haces así con un aparato que tienes desde que tienes 5 años y ya te lo dice es decir que hay que empezar a darse cuenta que el siglo XXI donde tiene realmente la deficiencia es en el valor de la persona la persona debe ser más consciente de su vida social de su responsabilidad social de su integración en la sociedad del respeto a todas las diferencias habidas y por haber que no hay diferencias que signifiquen mejor ni peor sino que lo mejor y lo peor es el mal uso de las diferencias o de lo que sea y eso no es un complemento ni una asignatura es una forma de trabajar exacto es una forma de vivir pero para eso hay que implicar también a los padres al conductor del autobús al zapatero porque todos somos educadores en esa dirección es en la que se va moviendo más o menos es lo que se intenta nosotros también efectivamente con nuestro más o menos pero en esa dirección es en la que estamos intentando reconducir al cazar de San Juan porque también creemos que esa es la dirección correcta efectivamente al final cuando un niño hace 10 o 12 años que ha dejado la escuela o el instituto y tiene su medio de vida su trabajo su familia ha estabilizado podríamos decir su situación laboral económica y emocional o tiene una vida más o menos es muy probable que muchas de las cosas que aprendió entre los 3 y los 16 años no las recuerde sin embargo si es buena persona se ha acostumbrado a respetar efectivamente sabe perfectamente respetar a quien es diferente o las cosas que hay en su entorno y eso al final él estará siendo el educador de los que vienen detrás al final yo creo también que el misterio está en educar a la gente en valores no a adoctrinar no todos en los mismos valores y que la educación en valores no sea una asignatura eso es y no todos los mismos valores porque cada uno tenemos unos valores y además me parece que forma parte de respetar también la propia personalidad de cada uno o sea no podemos tener todos una tabla rasa porque entonces no estaríamos formando en valores estaríamos haciendo otra cosa yo creo muy equivocada pero yo también creo que el camino va por ahí y nosotros dentro de nuestra pequeña parcela lo intentamos una de las cosas que se está intentando pero es muy difícil y eso lo comprobé bastante siendo director general es eliminar tantos exámenes o sea porque lo que ocurre es que la medida del éxito escolar se centra en la nota que sacas o sea mi hijo viene con un 6 y el vecino ha sacado un 8 y yo me cabreo con mi hijo porque tiene un 6 y en cambio el vecino ha sacado un 8 eso es una de las cosas que hay que eliminar cuantificar estamos muy acostumbrados a cuantificar y los valores no se cuantifican no se puede examinar de valores la educación para la ciudad no se puede examinar o sea es un error que sea una asignatura otra cosa que ya vamos apurando el tiempo he visto algo relacionado con los presupuestos participativos exactamente que es eso vamos a ver a esto si dale pues yo como decíamos antes cuando estábamos arriba es verdad que todos tenemos sueños pequeños o grandes sueños que solo te da la posibilidad de realizarlos el tener una responsabilidad política entonces un poco eso es lo que ocurre con los presupuestos participativos yo siempre he creído que la política debe de tener la responsabilidad por parte de quienes damos el paso adelante decir yo quiero ser alcalde o alcaldesa de mi pueblo y yo no solo no eximo mis responsabilidades sino que intento cumplirlas tal y como la gente me pidió que hiciese en el año 2015 pero yo sin delegar mis responsabilidades si que quiero compartirlas a mi me gusta mucho la palabra cogobernar la corresponsabilidad del gobierno esa corresponsabilidad no puede estar basada en que tú me critiques en un bar con un amigo y dentro de año y medio no me votes tiene que haber algo más allá si solo es eso entonces no es una corresponsabilidad tenemos una relación político votante o político ciudadano administrado vecino una vez cada cuatro años no habría ninguna relación en el mundo que así funcionase o por lo menos tendría bastantes carencias entonces yo creo que la relación debe de ir más allá a la participación la participación si solamente se queda en las palabras y las intenciones son eso si la participación forma parte de la ejecución de las cosas que hay en tu pueblo ya estás participando ¿cómo hacerlo? por medio de los presupuestos el dinero es lo que de momento en la sociedad actual permite que se realicen o no se realicen determinadas acciones entonces hemos puesto en marcha un sistema de presupuestos participativos en el que todos los vecinos de Alcazar todos los vecinos todos los residentes de Alcazar con más de 16 años la única limitación es que en el carnet de identidad de conducir o el pasaporte ponga que reside en una de las calles que hay en Alcazar y que tenga estar empadronado ni siquiera empadronado solo con ser residente eso es que tenga más de 16 años esa es la única limitación con esas limitaciones pueden hacer sugerencias para mejorar cada uno de ellos su barrio el barrio donde reside o incluso hacer alguna sugerencia que haga una mejora de ciudad de algún asunto que sea global a todo el pueblo de esa manera nosotros lo único que hacemos es ejecutar lo que ellos nos han dicho he explicado de otra manera a lo mejor yo me empeño porque cada alcalde y cada alcaldesa pero se ejecuta todo lo que se pide se puede ejecutar hay límite económico claro es el único límite efectivamente entonces a lo mejor a mí me da por poner bancos y la gente no quiere más bancos lo que quieren son columpios pues ellos piden columpios en realidad se harían sus columpios y mis bancos ¿hasta dónde está su limitación? la limitación está en que solamente pueden ser cosas que estén en el capítulo 6 que sean inversiones y que no superen los 10.000 euros de coste si en un barrio hay 5 sugerencias esas 5 sugerencias se someten a una encuesta a una pregunta a los vecinos que van a responder mediante una urna numerándolo y priorizando del 1 al 3 las cosas que les parecen más importantes para su barrio y aquellas que hayan salido elegidas por los vecinos si no superan los 10.000 euros nosotros las realizaremos claro el que las propone no sabe no sabe los costes ni tiene por qué saberlo para eso se ha creado un comité evaluador que es un comité de técnicos o sea los técnicos una vez que se hacen las sugerencias van a poder hacer un estudio en el que el único filtro que van a sufrir las sugerencias de los vecinos va a ser por no tener posibilidades técnicas pongamos al caso que llega alguien y pide playa yo también quisiera pero es imposible el técnico hará un informe negativo diciendo que no puede haber playa supongamos que alguien lo que pide es que hagamos un campo de fútbol nuevo superará los 10.000 euros y el técnico dirá no, no se puede hacer porque cuesta más 10.000 euros o supongamos que quienes piden 5 bancos para la avenida de herencia ya lo tiene contemplado el ayuntamiento porque lo voy a hacer yo pues ya ya está porque ya efectivamente ya está o sea que el único límite son los 10.000 euros en las propuestas vecinales de cada uno de los barrios y 15.000 en la global de ciudad por lo tanto es un modo de que de verdad participen que sean corresponsables porque ahí también está un poco lo que hablábamos antes de la educación en valores yo quiero además de que participen que ellos conozcan la realidad el valor de las cosas si yo sé que este serijo lo hemos comprado con mi dinero y que el serijo ha costado 320 euros es muy probable que si tú vienes a estropear el serijo yo me sienta propietario corresponsable del serijo y yo mismo intenté impedir que lo estropees oye no lo estropees que es que es mi serijo que yo lo puse en mi sugerencia que costó 4.520 euros y que no quiero que lo rompas o sea que yo creo que avanzando en eso que ahora es un proyecto piloto muy experimental y muy pequeño pero yo creo que si somos capaces de además seguir formando a la gente pequeña y joven en la participación en 15-20 años el Alcázar estará instaurado con total normalidad el presupuesto participativo se podrán ampliar las cantidades se podrán ampliar los usos ¿Por qué porcentaje tiene del presupuesto global el participativo tiene algún porcentaje? No, no hay limitación ni por arriba ni por abajo nosotros lo que hemos hecho es que tenemos como partida para mejoras urbanas de recursos propios no llegan a los 400.000 euros de esos 400.000 euros hemos sacado el 25% y el 25% van a decidir ellos en qué lo gastamos y el resto del dinero de momento lo va a decidir el gobierno que haya en cada momento pero la idea es empezar e ir creciendo ir creciendo en la cantidad y también ir creciendo en aquellas cosas en las que se puede o no se puede gastar ese dinero que los vecinos proponen ¿Y hay gente que está participando? O sea, ¿cómo va eso? Claro, vamos a verlo porque como es una experiencia yo siempre se lo digo también a los vecinos en las reuniones para ellos es nuevo y para mí también o sea, es el primer presupuesto participativo para todo Alcázar entonces ahora de momento del día 1 al 15 de abril estamos recogiendo en los 7 centros de barrio que existen en Alcázar las sugerencias de los vecinos en los bozones de sugerencia los centros de barrio las asociaciones son los custodios de esas sugerencias cuando llegue el día 16 entrarán los técnicos del comité evaluador a poder hacer el filtro primero y el día 9 de mayo todos los vecinos residentes en Alcázar con más de 16 años podrán hayan o no hayan hecho sugerencias ir a su centro de barrio y votar aquella sugerencia que les guste más o sea que todavía no se sabe qué sugerencias son las que están haciendo a partir del 10 de mayo ya sabremos qué es exactamente de momento a mí me gustaría saber cuáles son las preocupaciones claro de momento yo también además me parece también un indicador como dices tú de la realidad aparte del día a día que vivimos nosotros de la realidad de cada uno de los barrios ¿cuáles son los intereses que realmente se tienen? somos 9 concejales no podemos estar en todos los sitios todos los días 9 concejales de gobierno sin embargo quien vive en un barrio lo disfruta lo sufre a diario o sea que ellos saben mejor que nosotros qué es lo que necesita el barrio y este es el modo que tenemos en que nos lo digan y además que se haga realidad su reivindicación o sea que puede ser interesante vamos a ver cómo te sale me parece muy bien bueno yo creo que un poco para para terminar y para rematar la faena estando en esta casa con tantos síntomas taurinos alguna vez hay que hablar de ese tema no te voy a preguntar por el asunto taurino porque esa es una cuestión muy personal de cada uno pero lo que sí me gustaría saber es qué grado de satisfacción tienes como alcaldesa después del tiempo que llevas pues yo diría que un grado no sé alto claro ya vamos con las calificaciones si lo midiésemos de manera numérica desde el 1 al 10 y tal pues yo diría que alto porque a pesar de las muchas dificultades de tener solo 9 concejales de 21 una situación económica muy muy adversa cuando llegamos al ayuntamiento las dificultades que da el día a día creo que se están notando los cambios o sea que Alcázar se está moviendo yo de hecho lo explico siempre con aquella cuestión de que somos el corazón de la mancha y lo somos geográficamente es que estamos grabados pues yo siempre digo que Alcázar ha vuelto a latir y en ese volver a latir de la ciudad me siento también algo corresponsable y eso me genera bastante satisfacción es verdad que la tarea es lo que hablábamos al principio 24 horas 365 días al año los que no son bisiestos que son 366 pero el grado de satisfacción yo lo considero positivo en función de los resultados que se están obteniendo yo creo que la gente es más feliz y siendo más felices ellos yo estoy satisfecha yo supongo que tendrás en fin notarás cuando estás por la calle el grado de acogida que la gente tiene porque eso uno lo nota cuando está en un cargo público tan inmediato como es una alcaldía y supongo que tú verás pues que supongo que es así que hay mucha más aceptación que rechazo yo también tengo esa sensación es verdad que yo siempre vamos he pensado pienso de mí misma soy muy positiva pero soy muy realista o sea no me tengo en ninguno de los aspectos de los ámbitos de mi vida por una persona ilusa y sí tengo la sensación de que lo que tú dices es cierto o sea noto muchos más afectos que rechazos obviamente nadie somos queridos por nadie y además yo no me lo creería o sea que y también creo que hay una circunstancia que ha sido casual porque claro se puede llegar a la alcaldía con 25 años bueno se puede llegar con 18 claro que ya se es electo aparte de ser elector pero yo creo que he llegado con una madurez personal y política a la alcaldía suficiente como para saber quién es sincero en sus afectos y quién no lo es y aún así en esa discriminación creo que ganarían de manera vamos de manera abundante quienes demuestran su afecto con sinceridad o sea que yo creo que hay más gente que está satisfecha que insatisfecha eso creo yo bueno sí tener enemigos no es malo o sea el enemigo también te sirve muchas veces más que el amigo que solamente te adula el enemigo también te puede hacer reflexionar es decir que yo creo que el balance está en el grado de aceptación que uno tiene consigo mismo de la honestidad con la que va haciendo las cosas o sea la mejor medida yo recuerdo hablaba mucho con don Rafael Mazuecos cuando él todavía estaba en activo como sabes y él siempre decía lo mismo el mejor el mejor médico es tu cuerpo tú eres el mejor médico entonces tú eres la que mejor sabes el grado de satisfacción que tienes cada día que terminas yo efectivamente sí por utilizar el día a día cuando llega al final de la jornada pues como el resto de los hombres y mujeres trabajadoras físicamente puedo tener el cansancio lógico de haberme levantado a las 7 de la mañana de las tareas que hayan ocurrido en ese día pero yo sí que tengo la convicción de que siempre llego al final del día con la sensación de haber hecho todo lo que he podido pues eso es lo que hay que hacer y pensar que a lo mejor mañana se puede hacer un poquito más pues muchísimas gracias enhorabuena y que realmente Alcázar sea lo que se merece un gran pueblo en eso trabajaremos los dos muchas gracias por recibirnos en tu casa hasta la gloria muy bien gracias gracias